Hola, quería enseñaros unas compritas que he hecho en la tienda Humana. Ya os enseñé un vídeo en el canal en el que había comprado muchas cosas por 50 céntimos. Pues ahora está dando oferta a 3 euros cada pieza. Y luego en Lefties. Son cosas súper chulas. Voy a empezar por la tienda Humana. Y antes de todo quería enseñaros esta blusa tan preciosa. Está totalmente nueva. Es así transparente. Es toda bordadita. Tiene un cuellecito así un poquito abierto aquí con botones. Es una manquita así 3 cuartos. Súper bonita. Tiene aquí un fruncidito. Entonces esto queda un poquito más así más sueltecito. Tapa un poco el culete. Me encanta llevarlo con tejanos azules. Entonces es un poquito transparente. Es que es súper bonita. Un poquito transparente. Entonces me la voy a poner con una camiseta de tirantes de color blanco. Pero es que es súper bonita. Tiene aquí unos botoncitos. Y está nueva del todo. Esta tenía un precio. Se ve que marcaba 7 euros. Pero ya os digo que ahora está todo rebajado a 3 euros la unidad. Todo bolsos, zapatos, vestidos, americanas, todo, 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 todo. Cada prenda 3 euros. Entonces me la voy a poner con estos tejanos azules y con estas sandalias del año pasado. Que creo que va a quedar súper bien. Ya que se lleva tanto el bordadito. No sé, es que me ha parecido preciosa. Y por 3 euros, genial. Después también me compré esta blusa corta de rayas. También muy bonita. También de manga 3 cuartos. Es así cortita. Y queda muy bonita puesta. Esta tenía un precio aquí marcado de 6,50. Pero ya os digo, también estaba a 3 euros. Entonces la puedo poner así. Toda cerradita. O si no abierta con una camiseta de tirantes por abajo también. Es muy bonita. Mucho. Entonces, bueno, yo os enseño estas prendas de Humana. Para que veáis que hay auténticos chollos. Claro que son piezas únicas. Y, bueno, estas las compré en la tienda Humana que hay en mi ciudad. En Barcelona, al lado de la Sagrada Familia. Y, bueno, se trata de ir rebuscando. Y, bueno, ir pasando durante varios días. Porque van trayendo prendas nuevas. Entonces puede ser que un día no encuentres nada de tu gusto. Puede ser que otro día encuentres varias prendas. Ayer, por ejemplo, cuando fui, solamente encontré estas dos prendas que me gustaron. Tanto la blusa de antes como esta. Que me han encantado, la verdad, las dos. Pero, bueno, se trata de ir mirando. También hay piezas que están en peor estado. Estas dos blusitas parecen nuevas. Esta, por cierto, es de Pull&Bear. Y, nada, que me han encantado. Supongo que pronto vendrán las ofertas a 1 euro. Y luego pondrán a 0,50. Pero, bueno, se trata de, ya os digo, de ir pasando, mirar y rebuscar. Y seguro que encontráis auténticos chollos. Vamos a enseñar lo de Lefties. Parece que ya no tenía ni casi bolsa. Me lo tengo que llevar todo en la mano. Porque mirad qué bolsa más pequeña. Pero, bueno. Primero encontré estas chanclas tan monas de la mini de Mickey Mouse. Es de que, bueno, eran la única que era la talla 41. Porque la verdad que tanto mi hija como yo usamos la 41. Y tenemos bastantes dificultades en encontrar chanclas y zapatos. Y estas tienen un precio de 6,99. Nos parecieron muy bonitas. Muy chulas. Claro que también nos gustan mucho las de Primark. Y las de Primark suelen tener precio de 1 euro o 1,50. Pero, bueno. Ya que estas eran de la mini, nos gustó mucho. Luego, ahora que viene el buen tiempo, me he apuntado al gimnasio. Hace años que no iba al gimnasio. Que no hacía nada de ejercicio. Y ahora me he apuntado al gimnasio y a clases de Zumba. Que, bueno. Yo las recomiendo mucho. Porque, aparte de que haces ejercicio, te animan un montón. Y entonces aproveché en Lefties para comprarme este pack de dos mallas. Dos mallas, en este caso negras, por 7,99. También tenían packs en que venían una malla marrón y una negra. Pero, esta vez no tenían nada de mallas sueltas. Todas venían así en pack de dos. Cogió este pack de dos pantalones cortos. Así, tipo chándal. Por 7,99. En este caso venía uno negro y uno rosa. Habían packs en que los dos eran negros. O rosa y verde militar. Queda súper bonito. O gris y amarillo. Bueno, los había de diferentes colores. Y el pack de dos, 7,99. Después de Lefties yo me compré estos pantalones de aquí, tan bonitos. En verde kaki. Que son así, muy sueltecitos, muy fresquitos. No sé si se aprecia bien aquí el color. Que lo puedo combinar con amarillo, las camisetas estas que compré en Primark. O con un jersey así en color crudo. Parece que queda súper bonito. Había diferentes colores y modelos. Y este tiene un precio de 9,99. 100% viscosa. Y bueno, me ha gustado muchísimo. Es de cinturita alta para poner así aquí con un lacito. Ya lleva incorporado aquí el cinturón. Y me ha parecido súper bonito. Tiene aquí dos bolsillos. Muy grandes también. Y es de color verde kaki. Y es de color verde kaki. Aprovecho para enseñaros este vestido de Primark de 18 euros. Así de estilo Vicenco. Es de tirantes. Tirantes bastante anchos. Y es así blanquito. Queda por encima de la rodilla. Tiene como estos dos cortes de aquí. Y lleva forro para que no sea transparente. Pero aún así, es decir que es bastante transparente. Lleva este forrito de aquí. Y la tela es así, con relieve y queda muy bonito puesto. Cuellecito es así subido. Queda muy bonito. Y ya está.